Buenos días. Pues aquí venimos a nuestra reunión del Comité Federal, a la convocatoria de nuestro Congreso Federal y con la contribución de la Federación del PSOE de Madrid, también para hacer un buen Congreso Federal y los trabajos necesarios para también afrontar un buen Congreso Regional para Madrid. Pues nuestro calendario orgánico se pone en marcha hoy con la convocatoria del Congreso Federal y a continuación se irán realizando los Congresos Regionales, en los que también haremos cuanto antes el Congreso de Madrid. Muchas gracias.